¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, primero les quiero mostrar porque estamos acá específicamente a las afueras de la Mutual de Seguridad que durante la jornada de la noche también resultó con uno de los pisos quemados, ustedes lo pueden precisar en las imágenes pero todo esto comenzó a eso de las 5.30 horas, a eso de las 17.30 de la jornada de ayer cuando comienzan esta discusión, estas barras finalmente de Colo Colo, tanto como la Universidad de Chile por apoderarse del territorio de la Plaza Baquidano. Allí en el lugar entonces se comenzaron a golpear con objetos contundentes, también a pegarse mientras estaba todo esto pasando y una de las personas que estaba muy cercana sacó un arma mostrando una pistola, no sabían si con la finalidad disparar o no pero lo que sí la mostraba, como ustedes pueden ver en las imágenes, haciendo como que iba a disparar. Posterior a estos hechos, una persona comenzó a armar Molotov en un paradero específicamente, como ustedes lo pueden ver en las imágenes. Todo esto después de las 5.30 de la tarde cuando esta persona estaba sentada en uno de los paraderos armando estas bombas Molotov que posteriormente iban también a ser utilizadas allí en el lugar, en la Plaza Baquidano donde se comenzaron a generar todos estos incidentes que culminaron, lo decíamos, con saqueos durante la jornada de la noche. Fue una jornada muy compleja y que todo partió bien, con una manifestación pacífica, una manifestación con la familia, había niños incluso cánticos, danzas, pero fue esa de las 5.30 el momento que todo hace un clic, cuando todo esto cambia y finalmente comienza este enfrentamiento entonces entre estos barristas que genera una serie de incidentes posteriores. Esta persona haciendo Molotov a las afueras, después esta otra persona apuntando con la pistola, ahí mismo lo decíamos en Plaza Baquidano donde había gran cantidad también de gente a esa hora y eso también llama la atención todo esto que ocurrió en dicho lugar. Pero no fue lo único Metro Protectora de la Infancia, debió llegar de hecho policía de investigaciones a custodiar el lugar, muchas personas querían entrar, un grupo de personas también ingresó a saquear allí al Espacio 1, farmacias, locales comerciales que estaban en el lugar de manera bastante violenta, rompiendo las rejas, algo que también se vivió en el año 2019 pero que esta vez se reiteró en algunos otros puntos. Los saqueos a los supermercados también fueron muy latentes durante la madrugada y en pleno toque de queda. Sin duda, algo bastante complejo que desplegó operativos de carabineros en las calles y muy poco personal militar según lo que pudimos precisar. Pasemos de inmediato a revisar las declaraciones que ha entregado el subsecretario Juan Francisco Gale. Bueno, ahí está entonces, ustedes lo podían también precisar todo lo que ocurrió, revisemos las declaraciones. Hubo 580 detenidos a nivel nacional. De los cuales 287, ya el general Yáñez podrá dar detalle de estas cifras, 287 de los detenidos los fue en la región metropolitana. Avanzada la noche, sin embargo, ya no hubo manifestación. Ya no quedaban personas en Plaza Italia. Y sin embargo, se mantuvieron hechos graves de violencia. Durante la jornada se desarrollaron 107 eventos a nivel nacional, 57 de ellos fueron en la región metropolitana, destacando el más relevante, el más importante. Esto partió muy temprano en la mañana, en lo que es Plaza Baqueano y sus alrededores, y 50 de ellos en regiones. Se generaron aproximadamente, estamos todavía haciendo detalle, esto se ha desarrollado durante toda la noche, una jornada que continúa muy violenta después del término de esta concentración en Plaza Baqueano, con diferentes robos, con fuerza, en lugar no habitado, que afectó particularmente al comercio establecido. Y de alta minuto tenemos un balance de 15 saqueos aproximadamente. Hubo más de, hubo 580 detenidos a nivel nacional, 287 en la región metropolitana y 293 en las diferentes regiones del país. Una jornada compleja con un balance negativo, entonces, por parte de las autoridades en relación a lo ocurrido con este aniversario, conmemoración del 18 de octubre. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias.